Aquí podemos apreciar la imagen de este avispón, de un tamaño bastante grande. Realmente es bastante arisco. Estaba en otro lugar de la planta, mas sin embargo cuando sintió mi presencia, fue huyendo hasta llegar a este punto. Estuvo sobrevolando y fue imposible captarlo en la cámara. Mas sin embargo ahora ya se siente reposado y tranquilo. Realmente parece que se haya dispuesto a tomar el sol brillante de esta maravillosa mañana. Indicándonos con esto que hay tiempo para todo. Como el dios sabio Salomón. Hay tiempo para tomar el sol como en este caso lo está haciendo este avispón. Tiempo para alimentarnos, para volar, para jugar, para reír, para cantar, para bailar. Para todo en la vida hay tiempo. Eso es lo que nos está enseñando este avispón en este momento en que ya se encuentra aquí calmado. Y ha dejado que la cámara lo pueda captar.